Buenas tardes honorable jurado, mi nombre es Gustavo Petro, vengo con mi perrita Bacatá y nuestro talento consiste en gobernar a Bogotá. Era un chiste, tiene sentido del humor. No Paola, no era ningún chiste, Bacatá y yo llevamos un año y medio gobernando Bogotá con lujo de detalles. ¿Ustedes entienden que la risa nuestra es producto de imaginarnos el pollo en el que ustedes se metieron? Sí, José, yo acepto que la alcaldía nos ha quedado un poquito grande, pero yo creo que con el tiempo le vamos a coger el tiro. ¿Cuánto le falta a este acto para estar perfecto? Pues no sé, José, Bacatá, ¿por ahí cuánto nos falta para terminarle de coger el tiro a la alcaldía de Bogotá? Pues José, a hoja de buen cubero, yo creo que por ahí en dos años y medio estamos listos para empezar a gobernar bien a Bogotá. Claro que ya hemos tenido nuestros aciertos. ¿Cómo viste, por ejemplo, mi actuación en el cambio del sistema de basuras a finales del año pasado? Yo vi a un tipo súper tímido que no se movió prácticamente nada. Bueno, José, esa te la valgo, pero a ver, Alejandra, ¿qué dijiste tú cuando viste mi actuación en el cobro de la valorización? ¡Esto es pésimo! No, pero ¿cómo así? Esto es una persecución política. Y en mi contra completamente. Apuesto a que ustedes también firmaron para la revocatoria de mi mandato. ¿O qué opinas tú, Paola, de la gente que quiere que yo deje de gobernar a Bogotá? Pero no dejes de hacerlo porque te dicen que no lo hagas. Si lo quieres hacer, hazlo. ¿Y tú qué dices, Alejandra? ¿Será que sí me sacan de la alcaldía? Tres, hay que tener paciencia, paciencia. Todo lo que entra, sale. Bueno, pero entonces en últimas, ¿qué? ¿Ustedes creen que la gente me va a revocar el mandato? ¿Sí o no? Para mí es un sí. Ah, entonces hasta luego, yo me voy. Vámonos, vacatá, que esta gente no valora el arte de gobernar. Y entonces la gente se pregunta, ¿qué es un artista? Usted es un artista. Muy bien. No 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 Gracias por ver el video.